Hola, hola, buenas noches, vamos a esperar un ratito a ver si se conectar bien en este momento. Estoy aquí revisando en el grupo, más personas que estén queriendo entrar, porque pasé una invitación hace un ratito. Vamos a ver. Bueno, pues ya estamos online, listos para comenzar el día de hoy con este video. Bueno, hoy comenzamos el programa en busca de la relación fabulosa, que quizás pueda ser que a ti te haya estado pasando eso, de que hayas estado buscando una relación amorosa, fabulosa, maravillosa, una pareja con la que compartir tu vida. Y sin embargo, a pesar de que haces muchas cosas, no logras sentir esa alegría, ese amor, esa bendición de que esa pareja llegue a tu vida. Y entonces seguramente estás en busca de esa relación fabulosa y estás buscando, 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 pero nada, nada sucede. Bueno, vamos a comenzar con este programa que anuncié hace algunos días en busca de la relación fabulosa. En este grupo lo que voy a hacer es compartir contigo tips y herramientas que te puedan ayudar por los próximos días en este grupo de en busca de la relación fabulosa. Y que hablemos un poquito acerca de lo que es el tema del amor, el amor, las relaciones, los mitos, las invenciones que quizás nos estamos haciendo acerca de las relaciones amorosas, de la necesidad de la necesidad quizás que estás haciendo que mueva ese impulso de buscar el amor porque no sientes quizás que estés siendo feliz, que estés logrando esa felicidad que tú quieres y que quizás estás esperando que una pareja te dé o te complemente la vida para que tú puedas expandirte, crecer y disfrutar lo que es ser tú. Mi nombre es Sandra Coral. Soy fundadora y directora del portal Psicoamor, Libertad, Amor y Éxito, un portal dedicado a ayudarte a vivir una vida más plena y más feliz. Me puedes seguir en mi fanpage y también me puedes seguir en mi blog www.sicoamor.com También puedes seguir a buscar acerca de mí y de todo lo que estoy haciendo últimamente en sandracoral.com También soy autora de los libros Enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu interior y encadenado a dependencias y miedos. Son dos libros fabulosos que te van a ayudar a vivir una vida más plena, a entender qué partes de ti quizás pudieras estar mejorando, quizás pudieras estar cambiando, quizás hay algunas cosas que ya no están funcionando y que funcionaron en el pasado. Y en estos dos libros, en el libro Enamórate de ti, vas a encontrar una inspiración para que tú puedas crear una relación fabulosa en tu vida basada en lo que es el amor propio. Porque muchas veces estamos buscando allá afuera. Estamos en busca de la relación fabulosa, estamos en busca del amor, estamos en busca del hombre ideal, de la mujer ideal, estamos en busca de los sueños que han estado en nuestra mente y creemos que si no logramos esos sueños, que si no los llevamos a cabo, que si no se hace en realidad, nuestra vida ya no tiene sentido. Lo que yo quiero invitarte el día de hoy, lo que yo quiero invitarte el día de hoy es a que entiendas y comprendas que más allá de buscar el amor, se trata de encontrarte a ti y de empezar a aceptarte tal como tú eres. En busca del amor, en busca de la relación fabulosa, vamos a llegar a estar buscando en una panija todas las cosas, todos los sueños, todas las esperanzas, todas las ilusiones que nosotros hemos puesto en lo que es una relación y en lo que creemos que vamos a recibir en reciprocidad. Ahora, cuando nosotros no nos enamoramos antes de nosotros mismos, no nos queremos, no nos aceptamos, muy difícilmente vamos a poder hallar una persona que nos pueda acompañar en este viaje o en esta aventura que se llama vida. Entonces, vamos a hablar del amor y de las locuras del amor, de los mitos del amor, de lo que tú esperas de una relación amorosa. ¿Te gustaría vivir una vida en la que tú te sientas plena, que tú te sientas en disfripe, que tú te sientas inspirada, que tú te sientas feliz? ¿Te gustaría vivir una vida de verdad basada en lo que te hace sentir bien, en lo que te genera felicidad? Y entonces vamos a hablar acerca de las relaciones amorosas. Cuando tú estás buscando una relación fabulosa en tu vida, ¿qué es lo que en realidad esperas? ¿Qué es lo que en realidad estás buscando? ¿Qué es lo que estás percibiendo en esa búsqueda? Estamos dados a poner muchas características de lo que esperamos de una pareja. Cuando a alguien se le pregunta por qué es que estás buscando el amor o cuál es lo que te trajo esa curiosidad o ese impulso de crear una relación amorosa. Y entonces la gente tiene muchas, muchas conclusiones, muchas consideraciones, muchas creencias, muchas expectativas que la tiene así como en una lista. Y esa es la respuesta que puede dar esa persona cuando se le pregunta, ¿qué es lo que te estás buscando de una relación? ¿Qué es lo que tú esperas tener? ¿Qué es lo que esperas recibir de esa relación fabulosa? ¿Y qué es para ti una relación fabulosa? ¿Cómo es que te gustaría tener esa relación? ¿Cuál es la relación que te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría que fuera la relación amorosa que esperas? Y entonces, cuando le hago esta pregunta, la persona puede quizás empezar a percibir algo diferente. Pero cuando le digo, ¿por qué te estás queriendo una relación amorosa? Muchas veces me voy a poner así con una lista de, es que yo quiero una persona porque es que me siento muy sola, porque ya me cansé de estar en soledad, porque ya me cansé de ver que mis amigas tienen pareja, que se están casando, que están teniendo hijos y yo todavía sigo aquí sola. Porque quiero una relación, porque pienso que si tengo una relación yo no voy a ser el bicho raro, ni voy a tener que estar dando las explicaciones a la gente que siempre me está preguntando, que por qué no tengo pareja, que cuándo voy a tener, que se me está pasando el tren, que mira la edad que tengo. Entonces, esas son muchas de las razones por las cuales la gente, las chicas con las que he trabajado me dicen que están buscando una relación amorosa. ¿Y qué tal si esas razones por las que tú estás buscando esa relación fabulosa que esperas? Son las, son razones equivocadas. ¿Qué tal si estás buscando esa relación amorosa pensando que todas esas cosas que están ahí abajo se van a cumplir o se van a cubrir una vez que la tengas? Hola, Miriam, Raquel, gracias por estar aquí. Vamos a darle un saludito a Miriam. Hola, Miriam, gracias por conectarte. Entonces, yo les preguntaba, ¿por qué? Cuando les preguntaba, ¿por qué esperan esa relación? ¿O por qué crees que te está...? Muchas veces llegan, llegan a mi consulta chicas que me dicen, es que estoy muy triste, me siento muy mal, me siento, me siento como que no tengo un rumbo, pero yo pienso que es porque no tengo pareja, porque no tengo una relación amorosa y todas mis amigas ya tienen relación, ya tienen pareja y tienen una pareja grandiosa y yo siempre como que me siento fuera de lugar. Hola, buenas noches, Miriam, gracias por estar aquí. Qué bueno que llegues y te conectes, un placer tenerte aquí. Me estaba sintiendo un poco sola hablando aquí, pero bueno, a mí me encanta hacer estos videos y yo sé que quedan grabados, las personas que se quieran ir conectando irán llegando y si no van a ver este video. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme. Y Miriam, le estaba contando acerca de las razones por las cuales muchas de las personas con las que he trabajado en consulta, o las razones que me dan de por qué es que están viviendo o buscando una relación fabulosa, o por qué es que me dicen que quieren una relación y que muchas veces esas razones o esos por qué es o esas explicaciones que se dan son las mismas que hacen que no estén observando en su mundo eso que quieren manifestar, eso que quieren actualizar. Como les decía, muchas personas, últimamente hablé con una chica en una consulta y ella me decía, es que me siento muy triste, me siento sin dirección, siento que no tengo, no sé para dónde ir, como que no tengo un propósito en mi vida y es porque no tengo pareja, es porque siempre he estado esperando una pareja y veo que no, 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 no llega y eso me hace sentir mal. Y entonces, ¿qué tal si buscar la relación fabulosa, el hombre fabuloso, la pareja perfecta, estar en continua búsqueda es lo que te está manteniendo en ese sentimiento de me siento fatal? Es lo que te está manteniendo en ese sentimiento de no puedo disfrutar la vida que quiero, no se hace realidad lo que deseo. ¿Por qué? Porque estás basando tu felicidad o el propósito de tu vida en que suceda algo allá afuera. Entonces, ¿qué tal si empezaras a entender que no hay nada allá afuera que pueda traerte ese resultado que tú deseas o que tú piensas que vas a tener? que esa relación fabulosa que tú estás buscando no es la que te va a dar la felicidad, la alegría, el deleite, el placer de vivir, la energía, la vibración, la vitalidad, no es de esa persona, no es de esa pareja, no es ese trabajo, no es esa cantidad de dinero, lo que va a traer a tu vida lo que va a traer a tu vida ese cambio está dentro de ti, está en ti y para que tú puedas traer a tu vida una relación amorosa maravillosa, una vida fabulosa, una energía diferente cada día, despertarte con alegría, con un propósito de vida, no te lo va a dar esa pareja, no te lo va a dar esa persona, entonces tú puedes estar en búsqueda de la relación amorosa maravillosa todo el tiempo y seguir percibiendo ese sueño, pero si no te das cuenta que lo que crea tu vida no es allá por esa pareja ni esa relación, sino que lo haces tú porque tú lo eliges, entonces vas a estar totalmente frustrada o frustrada porque vas a estar en búsqueda de una relación fabulosa cuando ni siquiera te crees capaz de vivir un día fabuloso por tu cuenta. ¿Cómo sería tu vida si tú te eligieras el día de hoy y eligieras que vas a crear tu día fabuloso? Más allá de si viene una pareja o no, más allá de si encuentras el amor de tu día o no, me estoy arreglando aquí el cabello, fíjense que no sé qué me pasó, pero con mi pequeña como alergia me estaba acomodando, rascando un poquito mi cara y no sé por qué tengo una comezón en mi cara, yo creo que tengo una alergia. Hola Simón González Gordolova, bienvenida, saludito. Gracias. Entonces, lo que yo quiero invitarte el día de hoy es a reconocerte, a reconocer que el amor de tu vida eres tú y que eres tú quien va a elegir crear una vida fabulosa más allá de un hombre maravilloso, más allá de tener una pareja, más allá de cualquier sueño que tú tengas. Primero que todo necesitas enamorarte de ti, enamorarte de ti, enamorarte de la mujer o el hombre que eres, enamorarte de tu vida, enamorarte de todas las propósitos que tienes, enamorarte con pasión de ti, de cada parte de ti, de todos los sueños que tú tienes, de lo que haces día a día, enamorarte de cada momento que vas a ir creando todos los días. ¿Cómo sería tu vida maravillosa si tú te eligieras el día de hoy y dijeras voy a dejar de buscar al hombre perfecto, voy a dejar de buscar la relación amorosa fabulosa, voy a empezar a reconocer que soy yo ese amor único y maravilloso que me va a dar la felicidad y que entonces cuando yo sea esa vibración constante, esa vitalidad, esa resonancia con esa pareja que tú quieres, cuando yo me convierta en eso, entonces voy a traer a mi vida, voy a actualizar con mayor facilidad una pareja fabulosa. hola, gracias, dice Simón. Cuando tú te permites entender que una relación fabulosa es totalmente posible, pero que no depende de que llegue un hombre fabuloso ahorita para que tú seas feliz, sino que depende de que tú seas feliz para que ese hombre llegue, entonces te vas a tomar la tarea y te la vas a tomar muy en serio de enamorarte de ti, de amarte y de reconocerte y de aceptarte, en lugar de rechazarte, porque muchas veces nos estamos rechazando continuamente, nos estamos juzgando, nos estamos viendo lo incorrecto de nosotros, estamos justificando el por qué quizás no tengas pareja, puede ser que te estés justificando, que es que no soy lo suficientemente hermosa, o ya se me pasó el tiempo, o que a mi edad es muy difícil encontrar una pareja, o mis circunstancias no permiten que llegue ese hombre maravilloso, etcétera. O me miro al espejo y pues no me gusto, no me gusta, no me encanta lo que veo, no me amo y me rechazo. Y entonces estás rechazándote y no te estás reconociendo como el ser maravilloso que tú eres y no te puedes enamorar de ti, no puedes empezar a vivir el amor que es sentir también por ti y decir, ok, si no soy una persona perfecta, estoy convencida de que soy maravillosa, de que no tengo que ser perfecta, porque los seres humanos son imperfectos y esa imperfección que tengas eres tú y el amarte y dejar de rechazarte te va a permitir ser esa energía que necesita ser equivalente con lo que deseas. Entonces cuando yo les pregunto ¿por qué estás buscando esa relación fabulosa? ¿por qué quiero ser feliz? ¿por qué me gustaría tener una persona que me diga cosas bonitas, que me ame incondicionalmente, que quiera estar conmigo, que quiera compartir mis momentos y todo muy romántico? ¿y qué tal si más allá del romance te reconoces y te escuchas y te lees lo que dices acerca del amor y quizás empiezas a aterrizar las cosas y decir ok, ¿será que estoy como que alejándome de realmente de lo que yo deseo? ¿será que estoy totalmente incongruente de lo que estoy pidiendo a lo que estoy haciendo? ¿por qué? ¿por qué hablo de congruencia? porque muchas veces estamos esperando tener una pareja para que esa persona se dé cuenta de que soy especial para que me demuestre que yo soy maravillosa, que quiera estar conmigo todo el tiempo y que me adore, que yo sea lo maravilloso en su vida, que me consienta, que me hable bonito, que me atienda, que me diga que soy bella, lo quiero a mi lado para compartir un futuro, para compartir una vida, para divertirme y para compartir cosas juntos, para tener cosas en común y hay muchas listas así grandiosas y románticas y luego te voy a preguntar ¿qué de todo eso en esa lista en realidad haces contigo misma? ¿qué de todo en esa lista cumples contigo misma? ¿te amas? ¿te hablas bonito? ¿te aceptas? ¿tienes cosas que te encanta hacer? ¿las disfrutas? ¿disfrutas de tu compañía? ¿o estás esperando que vengas a ser maravilloso para que haga todo eso que tú no eres capaz de hacer por ti? eso es la relación más importante de tu vida para que puedas generar algo grandioso y entonces en este programa vamos vamos a hablar durante varios días durante los próximos días de temas que tengan que ver con este amor las locuras del amor son esas las locuras del amor son estar esperando que llegue una persona allá afuera para que me dé toda la maravillosa felicidad que me dijeron que se podía tener cuando yo no soy capaz de ser feliz con la persona que soy cuando yo no me siento feliz en mi propio cuerpo las locuras del amor son esperar que algo que yo deseo y que sé que me va a dar mucha felicidad me la entregue mi pareja cuando yo espero que mi pareja me lea el pensamiento y adivine lo que yo necesito y me quedo esperando a que sea mi pareja y que la que me entregue esos requerimientos que necesito para yo poder vivir feliz y no me los doy a mí y me quedo esperando en algunos casos grandiosamente la persona hace eso que espera y cuando deja de hacerlo entonces la relación empieza a tambalear porque se está viviendo en dependencia de que esa persona te dé lo que tú requieres las locuras del amor son muchas muchas de este tipo a veces estamos haciendo dependencias y haciendo lazos donde dependemos que esa persona diga algo para que yo me sienta feliz o diga algo para que yo me sienta amada que esa persona haga algo para que yo me sienta amada o deje de hacerlo para que me sienta me sienta humillada etcétera esas son las locuras del amor pero esas locuras fueron las que nos enseñaron nos enseñaron en la en la sociedad con las películas que eso era el amor que el amor romántico que el amor de que yo voy a morir por mi pareja y que voy a dar todo por ella eso era el amor sin embargo nos hicieron pensar que entonces íbamos a depender de algo allá afuera para poder ser felices y nos creímos esa historia y entonces andamos afuera buscando buscando esa relación fabulosa que no se puede concretar hasta que tú empieces a reconocerte a amarte a respetarte y a saber que tú puedes ser ese equivalente de ese amor que quieres entonces en este programa yo quiero compartir contigo algo muy importante que es el amor propio que es la base fundamental para que tú puedas crear esa atracción hacia esa persona que tú deseas que es la base fundamental para que tú puedas generar una relación amorosa fabulosa cuando tú no dependes de tu pareja pero tienes una pareja y puedes compartir con esa pareja y ser feliz y ser aún más feliz porque ya aprendiste a vivir la felicidad contigo mismo entonces yo quiero el día de hoy que reconozcas cuáles son las historias que tú misma te has vendido que tú misma te has dicho cuáles son las mentiras que te has dicho acerca de por qué esperas el amor que por porque estás buscando una relación fabulosa qué es lo que has estado esperando que te dé esa relación y que hagas una lista y bajo esa lista que hagas vamos a ir revisando cómo podemos mejorar esto para que tú empieces a sentirse feliz contigo misma para que tú empieces a sentirte amada a reconocerte a entenderte y a no necesitar que sea esta persona la que venga a darte ese amor ¿por qué? porque ahí entonces nos muestra mucha dependencia sí me dice aprender a no ser dependiente y apegado emocionalmente exacto es decir entre entre más independientes seamos entre más felices seamos con nosotros mismos mucho más vamos a poder entregarle a nuestra pareja porque entonces vamos a poder le dar el espacio a nuestra pareja para que él también o ella también se tengan su espacio para que ellos ellos también se desarrollen digamos así se realicen y compartan a nuestro lado por elección no por obligación no por dependencia no por necesidad sino por elección es diferente estar con una pareja porque lo elegiste porque estás feliz a su lado porque tienen muchas cosas en común porque les encanta estar juntos porque la energía que se vive cuando están juntos es maravillosa porque hay un hay un un crecimiento mutuo que porque tenemos un compromiso porque estamos en la obligación de porque necesito de esta persona etcétera va a haber va a haber una comunión mucho más maravillosa cuando nosotros tenemos este tipo este tipo de relación pero entonces para eso lo que vamos a hacer en este grupo es enseñarte ayudarte no enseñarte más bien compartirte ayudarte a que tú generes en ti esta relación maravillosa contigo misma para que empieces proyectar esa energía que va a traer hacia ti una vida mucho más fabulosa y para eso quiero invitarte y ahorita se me fue pero estoy yo súper feliz porque bueno ya les había comentado que yo soy la tengo un libro publicado que lo puedes conseguir en Amazon que se llama Enamorate de ti suelta el dolor y jana tu interior estaba solamente en formato digital sin embargo estoy súper feliz porque ya ya va a estar en papel fíjense que yo no había yo no había acelerado esa parte porque pues bueno por X y Y razones no lo había hecho pero resulta que hay muchas personas que me empezaron a decir que lo querían en papel que para ellos era más fácil tenerlo en físico y que entonces se iban a esperar entonces como en vista de que yo vi que había muchas personas que me estaban diciendo es que lo quise comprar pero yo pensaba que era en papel y entonces mejor me espero entonces ya empezamos a acelerar ese proceso hubo que hacer algunos cambios para la portada del libro y todo esto ya pedí mis pruebas me las van a mandar en estos días yo estoy contenta y emocionada pero este libro son dos libros que tengo en Amazon los dos ya van a estar también en formato en papel si ustedes lo quieren adquirir pueden buscarme en la en Amazon en la página de autor escriban Sandra Corral Dulce y me van a encontrar y ahí van a ver mis libros que están publicados pero el que les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan vivir esta relación fabulosa con ustedes mismos es ese enamorate de ti suelta el dolor y sana tu interior que este libro fue la base que yo de la que yo tomé para empezar a desarrollar un programa relacionado con el amor y este libro lo escribí justamente porque yo soy testimonio viviente de esto del amor de que traer el amor a tu vida es posible pero que una vez que tú te enamoras de ti y que logras entender el porqué es que todas las relaciones pasadas no justificaron como dijiste no fue culpa de esas personas ni responsabilidad de esas personas sino que más bien había algo más internamente que había que cambiar para que funcionaran las cosas diferentes y eso fue lo que pasó y por eso yo escribí este libro un libro en donde les platico un poco acerca de mi vida personal cuál fue mi vivencia en cuanto a las relaciones amorosas y el cómo logré enamorarme de mí cómo logré empezar a quererme empezar a aceptarme y empezar a hacer un cambio en mí a rescatar a esa niña anterior que estaba abandonada y hacer un trabajo interno que me ayudó a cambiar la energía a cambiar la energía de aquello que yo quería traer porque conforme la energía que tú tienes conforme las creencias conforme las limitaciones que estás cargando van a ser el tipo de personas que vas a traer a tu vida si tú estás atrayendo a tu vida personas que no se quieren comprometer personas que no que no son fieles que no son honestas personas que solamente quieren un rato contigo y nada más personas totalmente opuestas a lo que tú deseas habrá que revisar cuáles son las cosas que tú estás creyendo cuáles son las mentiras que has comprado y qué es lo que has estado esperando y has estado buscando que esa pareja te dé y empiezan a aparecer parejas que están muy ad hoc con lo que estás rechazando con lo que y estás quizás proyectando una imagen diferente a lo que de verdad tú quieres atraer entonces cuando tú empiezas a amarte cuando tú empiezas a valorarte y yo te cuento esto un poco de mi historia en el libro te entrego el proceso para que tú vivas ese rescate de la niña interna que es súper importante y te entrego varias varias tips o actividades que puedes hacer para empezar a cambiar en ti todas esas cosas que no se han podido cambiar pero les quiero mostrar el les quiero mostrar la la portada cómo va a quedar la tengo impresa en una hoja porque bueno estábamos diseñándola y ya quedó diseñada y me encantó estoy súper enamorada de la portada hola Mariela gracias ahí está en el trabajo pero bueno qué bueno que puedas asomarte por aquí un poquito y la portada está preciosa preciosa la cambiamos un poquito para el libro y ya lo quiero tener ya quiero tener ese libro en mis manos déjenme quieren ver la portada quieren verla bueno la tengo en una hoja impresa quieren verla me olvidó traerla pero si ustedes quieren yo la traigo y se las muestro y de verdad que ese libro es maravilloso entonces ahí ahí vamos a hablar de los puntos en los cuales si tú los empiezas a aplicar vas a poder empezar a vivir tu vida y crear tu día enamorándote de ti y siguiendo unas pautas donde vas a ser lo más importante en tu vida la persona número uno la persona en la que tú más te vas a dedicar a la que te vas a dedicar a la que vas a más y cuando tú te enamoras de ti entonces empiezas a tener una energía que se proyecta al mundo tú eres quien está creando tu vida y si tú estás proyectando una energía totalmente negativa y si tú estás proyectando una energía que no tiene nada que ver con lo que tú deseas atraer entonces hay que cambiar lo que está allí que no está funcionando y que tomaría para que empezaras a levantarte cada día con una sonrisa en tu cara sabiendo que el amor de tu vida está allí contigo y que ese primer amor eres tú y si tú te sientes feliz con la vida que tienes y es el presente y el ahora todo lo que tú quieres va a llegar va a llegar a su debido tiempo les voy a mostrar permítanme un momentito les voy a mostrar gracias 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 Gracias. 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 El libro base es un libro que tiene mucho sobre mí, que tiene mucho sobre mi vida y también es como que la base y el parte de agua que me hizo dedicarme a ayudar a las mujeres a enfocarse en el amor propio, en la autoestima para que puedan vivir en una relación amorosa maravillosa. Entonces, yo las invito, conozcanlo. Lindo, 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 está precioso, aquí está. ¿Qué les parece la portada? Entonces, esta solamente es una muestra de la portada, lo tengo aquí en una hojita, la muestra de la portada del libro físico y ya está en camino mi libro físico para probarlo. Y ya solamente vamos a, una vez que lo realice, ya está todo perfecto, entonces ya va a estar listo para que, yo creo que para la próxima semana, a más tarde del viernes, ustedes ya lo van a poder adquirir en Amazon en formato de papel. Y está preciosísimo. Y es una base fundamental donde yo les explico eso. Entonces, en este grupo vamos a hablar acerca del amor, vamos a hablar acerca del amor propio, vamos a hablar acerca de hacer la energía para vivir una vida feliz y plena. Y entonces, yo quiero invitarte a ti a que te quieras, a que te reconozcas y a que te ames. Si tú quieres aportar un poquito más a tu vida, puedes invertir en este libro precioso. Yo te quiero invitar a que si tú te eliges y adquieres el libro en papel y luego me lo muestras, yo te voy a dar una mini sesión de 30 minutos conmigo para que te ayude a generar una energía mucho más maravillosa. Y eso va a ser como un regalo a todas las personas que, una vez que esté ya listo el libro para formato de papel, que me digan Sandra, aquí lo tengo, se te mandan una foto y me lo muestren, yo les voy a regalar una sesión de 30 minutos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Y qué tomaría para que ustedes se reconozcan, se amen y dejen a un lado de esperar que la felicidad llegue de afuera? La próxima semana les quiero invitar a una plática acerca de las relaciones y de los principales errores que se cometen cuando estamos esperando alcanzar ese amor. Los principales errores que se cometen que no te permiten crear una vida fabulosa donde el amor llegue a tu vida, donde el amor llegue más fácilmente. Entonces vamos a hablar de los principales errores que las mujeres cometen, que las personas que buscan el amor cometen y entonces allí espero darles tips, darles ideas para que ustedes puedan reconocer qué es lo que están haciendo y qué podrían cambiar y que se empiecen a hacer esa energía maravillosa que ustedes desean. Mariela, gracias por estar aquí, sé que estás en tu trabajo, pero bueno, qué bueno que te hayas podido dar una escapadita. Estoy revisando aquí porque estoy aquí en la computadora y en el teléfono y hay personas que están solicitando un link al grupo, entonces estoy dejando en la central para ver si todavía pueden entrar un poquito a ver el video. Simón, Mariela, sin más por aquí, Simón González, Miriam Raquel. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna opinión que me quieran dar acerca de lo que he estado contándoles, platicándoles? Porque si no tienen dudas, preguntas, entonces creo que es momento de despedirme. Si alguien quiere hacer algún comentario, si quiere hacerme una pregunta, si quiere lo que sea en este momento, que hable ahora. Bueno, parece que no tienen dudas, parece que no tienen preguntas, hay chicas que se puedan conectar en vivo. ¿Qué tomaría para que la próxima semana haya más personas que se conecten en vivo para que esto sea un poquito más interactivo? Seguramente los tips que vamos a dar, los errores de los cuales vamos a hablar, puede ser que se sientan identificados con ellos, entonces recuerden. Próximamente, yo creo que para la otra semana igual y lo ponemos en viernes, viernes nueve de la noche. O quizás un, no, yo creo que voy a poner un día diferente al viernes porque yo creo que el viernes la gente se va de parranda, se va de fiesta y por eso a lo mejor es posible que no se conecten. Vamos a ponerlo, ¿qué les parece para el jueves en la noche? Jueves nueve de la noche, conectarnos y revisar los errores, los principales errores que la gente comete cuando está buscando una relación. Y entonces allí vamos a hablar, espero que haya personas que se conecten, que me hagan preguntas, que me den sus opiniones y compartamos un poquito más. Gracias por estar aquí. Si ustedes quieren conectarse conmigo, tener una sesión para que yo los ayude en privado, ahorita tengo una promoción hasta el domingo 2 de febrero por asunto de que estoy de celebración cumpleaños de mi niño, entonces si tú quieres una sesión conmigo, estoy dando una promoción de 2 por 1. Una sesión en este momento está en 1.350 pesos o 70 dólares, pero por motivo de esta celebración hasta el día 2 de febrero, tú puedes pagar una, es decir, 1.350 pesos y vas a obtener dos sesiones en el día que tú desees de acuerdo a la agenda. Entonces pues te invito si quieres apartar tu espacio, tus espacios y nada más tienes que hacer un depósito, lo puedes hacer en la cuenta de Oxxo, Banamés o por Paypal. Entonces si quieres información, escríbeme a más 52 55 15 89 41 86 o escríbeme a contacto arroba psicoamor.com Gracias por estar aquí, gracias por seguirme y gracias por ser parte de este video, de este grupo. Deja tus comentarios y les mando un beso grandote y feliz día. Bye.